Nos falta todavía contabilizar, y eso es una labor muy compleja, el número de familias que han sido desplazadas por el cambio climático en regiones urbanas más el número de familias que han sido desplazadas por el cambio climático en regiones rurales, que eso va a ser otro lío. No hay gente desplazada en Choix, hay gente desplazada en el Fuerte, en las comunidades rurales del Fuerte por la sequía.